On the Basis of Sex es la nueva película protagonizada por Felicity Jones y narra los primeros años de la vida política de Ruth Gisbert que es una de las actuales juezas de justicia en los Estados Unidos y cuya carrera la verdad revolucionó el sistema legislativo norteamericano. Esta película se centra en el personaje de Ruth, una mujer casada con una hija iniciando una carrera en leyes y se enfoca mucho en la tenacidad que ella tenía para lograr sus objetivos y la lucha que enfrentó no sólo para lograr ser reconocida como una abogada sino también para lograr eliminar la discriminación de género en los Estados Unidos. Esta película se centra principalmente en el primer caso que ella trabaja junto a su esposo Martin para lograr este cambio. La película no sólo se centra en Ruth y cómo ella logró todo lo que logró sino lo que más me gustó de la película es que te mostraron a un sistema de apoyo muy bueno que es el que tienen en su marido y en su familia y cómo esta unidad le permite a ella impulsar y trabajar por algo mejor. Esa es una película que te hace sentir muy bien verla, está muy bien trabajada, muy sólida. La recomiendo ver. La verdad creo que es de esas películas que verla simplemente te deja una sonrisa en el rostro y me encantó por eso. Y es muy importante también para mí al menos ver esas pequeñas muestras donde se nota claramente la sociedad que tiene y cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer en esa época y cómo poco a poco se ha ido cambiando este concepto. Que aún se tiene, que aún hay desigualdad y eso es cierto. Pero si se pudo hacer lo que se hizo antes, lo único que puedo hacer es seguir. Luchar por un mundo mucho más igual del que tenemos ahora. Hasta que se llegue a un punto donde no hay ese tipo de discriminación. Así que nada más. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, subo video todas las semanas y vayan al cine. Chao.